Aquí como yo hoy siempre es para adelante y esto uno tiene que tener el cuero duro y tener ganas de seguir trabajando por el país, así lo he hecho, cuando he perdido elecciones, así cuando perdí la elección a la alcaldía de Medellín, ¿qué hice? Seguir trabajando y después gané la alcaldía. Yo no paro y no me dedico a hablar del pasado, mirando hacia el presente y hacia el futuro, pero ¿qué miro yo? Que cuando pasó la elección, la de primera vuelta, yo no me demoré cinco o diez minutos en salir públicamente a ofrecer mi respaldo a Rodolfo Hernández, a quien también hizo parte de injurias y calumnias. Si alguien dijo mentira en esta campaña, también fue Rodolfo. Pero yo pensé en el país, yo no estaba pensando en mí y le di mi apoyo y lo apoyé durante todas esas semanas. ¿Qué vimos? Una campaña desastrosa, como que no quisiera ganar y lo terminó demostrando al final, cuando entonces le correspondía hacer oposición, una vez no ganó y dijo que él no iba a hacer oposición, que cómo ponerse algo con lo que él estaba de acuerdo. Hágame el favor. Eso es como si todo hubiera sido parte de esa misma estrategia. Y bueno, yo lamento que no haya asumido esa responsabilidad que tenía con el país y por eso vemos que oposición no hará, ya lo dijo, creo que más bien se posicionó para obtener el aval como movimiento y partido político que recibe en grandes recursos del Estado. Entonces todo eso que terminaron hablando de austeridad y qué cosas, pues en qué terminó. Yo quiero saber si, por ejemplo, él dijo que le iba a quitar la camioneta a todos los congresistas. Yo quiero preguntar si ya renunció a la camioneta. Mire, es muy fácil en campaña hablar de todo y echar cuenta de otra cosa es cuando está en los gobiernos, hay que ver coherentes. Pero en fin, yo lo apoyé por responsabilidad con el país como lo hizo una gran mayoría de colombianos, pero vemos que básicamente esa tarea de oposición no la va a hacer ni la ha hecho y bueno, nos tocará a otros. Acá hay gente que la hace desde sus orellas, desde sus diferentes orillas. Hay quienes son senadores, representantes. Yo no tengo curul. Cada uno lo hace a su estilo. Yo no tengo curul.